Estamos solicitando al señor presidente, al doctor Gustavo Petro, que haga presencia en el territorio. La verdad, el departamento de Nariño hoy está sufriendo unas consecuencias de seguridad, de orden público, bastante complejas. Y el llamado es a toda la institucionalidad nacional. Nos han confirmado que el día sábado se desplaza a la ciudad de Pasto el señor ministro de la Defensa, con una viceministra del Interior también. También esperamos que la cúpula militar también haga presencia para tomar unas medidas realmente urgentes que el departamento de Nariño hoy las solicita. ¿Qué pedimos? Que el departamento de Nariño le apuesta a la paz, pero hoy vemos que esa paz no está llegando a los territorios. Estamos siendo muy afectados, principalmente la cordillera, y también tenemos hoy una información de unos eventos que se han presentado en la vía al mar. También reiteramos esa solidaridad con las personas que hoy se encuentran afectadas. Y desde el departamento de Nariño reiteramos nuevamente la solicitud para que el señor presidente haga presencia en el departamento de Nariño.